CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En Noticia Nacional, Huawei Perú, realizó una experiencia fotográfica única a la prensa especializada con su nuevo modelo móvil Huawei P60 Pro, en las instalaciones del Parque de la Imaginación, donde resaltó las tomas de fotos extraordinarias con poca iluminación obteniendo las imágenes fotográficas con un nivel de realismo nunca visto en un móvil y se apoyan de nuevas tecnologías de imagen desarrolladas por la propia compañía. Gabriel Castro, jefe de relaciones públicas en Huawei del Grupo Empresarial de Consumo, comentó que tomar una buena fotografía va mucho más allá de solo tener una cámara con muchos megapíxeles. De hecho, siendo realistas, la cantidad de megapíxeles podría ser lo menos importante dentro de la ecuación de una gran fotografía tomada con el teléfono. Ahora es común que muchos fabricantes se esfuercen por desarrollar tecnologías de imagen impulsadas por inteligencia artificial que en combinación con mejores y más grandes sensores ofrezcan resultados que hasta hace años pensábamos que sería difícil conseguir con la cámara de un teléfono. El móvil cuenta con una cámara XMAGE de ultrailuminación. XMAGE es la nueva tecnología de imagen desarrollada por Huawei, la cual nació como resultado de años de investigación y desarrollo de imagen. La primera vez que la vimos en acción fue con el Huawei Mate 50 Pro. El propósito de XMAGE es ofrecer una imagen lo más apegada a la realidad, básicamente captar lo mismo que ven los ojos de los usuarios. Para lograrlo, tanto la cámara XMAGE, la principal, como el móvil han sido bautizadas como cámaras de ultrailuminación debido a que tienen lentes de alta transmitancia, es decir, que mejoran notablemente la velocidad del paso de la luz a través del lente, y como es bien sabido, la luz es fundamental para conseguir una imagen sobresaliente. A Gabriel Castro se le preguntó sobre las características más resaltantes del Huawei P60 Pro comparado con la versión anterior. Bueno, con respecto a la colaboración anterior del P50 Pro, esto estamos incluyendo lo que es XMAGE, que es la cámara o la marca en cuanto a fotografía se refiere. No es una marca propia. Antes teníamos la colaboración con Leica, que de alguna manera certificaba nuestras cámaras. Ahora hemos sacado con toda esta experiencia que tenemos ya en cámaras, hemos sacado nuestra propia marca. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el primer ultra telefoto de iluminación en el mundo, como les decía, con este sensor y con esta estabilidad. Y además, no nos preocupamos tanto en este dispositivo de los megapíxeles, sino nos preocupamos de la entrada de luz. ¿No? Con esta apertura que va de 1.4 a 4.0. Lo que estamos tratando es que entre la mayor cantidad de luz al dispositivo, justamente para que tengamos las mejores imágenes o lo más natural posible. ¿No? Otra de las diferencias es el Kunlun Glass, que son estas 10 capas de cristal que le hemos puesto a nuestra pantalla, justamente para hacerla resistente. ¿No? Nosotros lo que proponemos es que el dispositivo puede resistir caídas de un metro o más y que al dispositivo no le va a pasar absolutamente nada. ¿No? Y si bien es cierto, hay otra marca en el mercado, pero no es propia. ¿Me entienden? O sea, es una marca que se tiene que aliar con una marca de teléfonos para poner este vidrio. Nosotros tenemos un cristal. Y para acabar con ese cristal, somos la única marca en el mundo que tiene una certificación por una agencia suiza que es la SGS, que justamente ha certificado que la pantalla no se rompe. ¿No? Eso. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.